El progreso de la escolarización en el caso de la provincia de Jujuy decía en el año 1889, dice aunque siempre estuve al corriente del movimiento educacional de esta provincia por la mucha participación que tengo en todos los asuntos del Consejo General ahora quiero hacer un comentario sobre eso creí que para cumplir con todo acierto mi difícil cometido debía conocer prácticamente las escuelas de la campaña como también las necesidades y condiciones de cada departamento ese es el momento en el que él decide que tiene que empezar a viajar con este objeto he recorrido toda la provincia demorado en cada población el tiempo necesario para anotar prolijamente los datos que apunto más abajo es como encabezado el informe las desigualdades del terreno, las asperezas del camino la escasez de toda clase de elementos hacen penoso el viaje en esta provincia pero no tengo pesar de haberlo hecho porque todas mis privaciones han sido pagadas con exceso he recibido el mejor de los premios la satisfacción del deber cumplido como corresponde es palabra de inspector pero en esta clave de pintura de la sociedad ahora me gustaría comentar un poco de la obra de Díaz Raúl Díaz fue inspector de territorios nacionales y colonias inspector nacional de escuelas de territorios nacionales y colonias entre 1886 y 1910 es quizá el que más kilómetros debe haber recorrido porque tenía bajo su jurisdicción todo el territorio patagónico desde el sur de La Pampa, Neuquén el sur de la provincia de Buenos Aires de allí hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego aunque no hace tantas visitas al extremo sur patagónico y también tenía bajo su inspección las regiones de Formosa, Chaco y Misiones que formaban parte todavía de la estructura de los territorios nacionales además de que en la estructura de colonias que era una estructura muy particular que durante un tiempo tuvo bastante vigencia era un aspecto central por ejemplo de la política inmigratoria que promovió Sarmiento durante su presidencia se creaban escuelas especiales dentro de las colonias que también estaban bajo la órbita de inspección de Raúl Díaz pero era un apasionado del territorio patagónico él recorrió incansablemente el territorio patagónico y también la región del noreste hablando sobre la Patagonia en 1890 dice, un poco para pintar esto de la mirada sobre la sociedad que construyen también los inspectores dicen, los vecindarios todo lo esperan del gobierno sin sacrificarse ni velar por la escuela hay atraso social y material en los pueblos grandes distancias que los aíslan vencer este como otros tantos obstáculos es obra de muchas generaciones y de largo tiempo no pertenece a la infancia de los pueblos sino a la edad viril dice Díaz en un informe de 1890 en el que también de alguna manera dialoga con Sarmiento quizá además de los inspectores que tenemos sobre la mesa y los que hemos leído Díaz es digamos el que más difícil encuentra escapar a la sombra de Sarmiento digamos a la sombra terrible de Sarmiento para decirlo de alguna manera él queda todo el tiempo en diálogo con la obra Sarmentina sus informes son permanentemente un diálogo con la atención civilización y barbarie de Sarmiento ¿no? y al finalizar sus funciones él pide al Consejo Nacional de Educación casi en tono de una especie de premio reconocimiento a su labor que le posibiliten viajar a los Estados Unidos para conocer las características del sistema educativo norteamericano y escribe después una serie de artículos en el monitor sobre el sistema educativo norteamericano lo que bueno digamos es justamente parte de su diálogo con Sarmiento describe por ejemplo Díaz en una frase que casi podría haber estado dentro de Facundo dice la casa de ladrillo de estilo moderno reemplaza poco a poco pero digamos sería como la saga digamos la casa de ladrillo de estilo moderno reemplaza poco a poco a la choza de paja y barro y la casa propia a la alquilada como emblema del predominio del hombre civilizado sobre el primitivo que se va dice por ejemplo en uno de sus informes describiendo el paisaje en el recorrido por la región patagónica por ejemplo otro de sus contrastes de los detalles sobre lo que dirige su mirada que excede en la escuela tiene que ver con el papel de las comunidades inmigrantes en la Patagonia especialmente la comunidad galesa él ahí tiene dos grandes preocupaciones uno es la comunidad galesa y otro son los salesianos digamos él tiene esas dos preocupaciones en la Patagonia de la comunidad galesa dice huyen del contacto de nuestras costumbres sus hijos visten hablan y viven como si estuvieran en el país de Gales establecido en la Patagonia solo la escuela nacional modelo levantada al lado de la escuela particular dirigida por maestros competentes podrá realizar el milagro de la unidad nacional los males se subsanarán construyendo allí mismo entre los galeses un buen local llevando maestros que conozcan los nuevos métodos de enseñanza y divulgando por medio del periódico local las liberalidades de la escuela nacional su propósito de colaborar en las preocupaciones diarias de los pobladores la escuela era un modo de conquistar en este caso a la comunidad desde su corazón mismo él marca todo el tiempo como la insuficiencia incluso bueno también en clave de reclamarles más compromiso con la empresa escolarizadora de hecho en algunos informes lo dice muy explícitamente diciendo bueno la verdad esto se soluciona con más recursos no lo dice de esa manera pero básicamente apunta a eso sí, sí sobre todo en el caso del reclamo por los salarios docentes bueno ese es otro aspecto que también todos los inspectores nacionales en provincias toman muy en cuenta porque bueno básicamente su función se desprende también de un control de a dónde van a parar los recursos que envía el tesoro nacional a las provincias y estamos hablando de un periodo en donde todo el tiempo hay penurias en términos del pago de salarios a los docentes ¿no es cierto? pagos atrasados pagos que se suspenden pagos en monedas que ya no circulan hay algunos informes en donde justamente se relata toda la variedad de monedas en las que se le paga a los maestros en la provincia ¿no? desde soles bolivianos hasta monedas que ya no circulan que son nacionales monedas provinciales bonos etcétera este como y son informes que ya son de fines del siglo XIX y bien comienzos del siglo XX ya 1900 1902 1903 donde todavía encontramos algunas provincias en esa situación y es interesante para pensar en el contraste con algunos trabajos ya no del campo de la historia de la educación sino de otros historiadores que analizan el proceso de conformación del Estado Nacional en donde una de las condiciones de esa conformación es justamente la unificación ¿no es cierto? de la circulación monetaria de la conformación de un mercado unificado y de bueno un sistema impositivo y fiscal también unificado ¿no? y donde habitualmente encontramos que muchos de estos aspectos se dan por relativamente saldados hacia la década de 1880 estos informes nos advierten que exactamente que hay por lo menos aspectos de esa conformación estatal que no son sincrónicos con otros ¿no? es decir donde quizá otros aspectos ya estaban muy consolidados como por ejemplo el monopolio de la violencia legítima ¿no? haciendo este siguiente en 1891 por ejemplo dice en un informe sobre Formosa Misiones y Chaco Díaz ¿no? dice me es satisfactorio elevar a la consideración del honorable consejo habla del Consejo Nacional de Educación el informe relativo a la gira escolar que he practicado desde el 11 de octubre hasta el 7 de diciembre en las gobernaciones de Formosa Misiones y Chaco Austral con muchas dificultades he tropezado para realizarla debido a la carencia de medios de locomoción a los soles ardientes y a las copiosas lluvias que en el verano hacen salir de madre de los ríos y aumentan el número y la extensión y la profundidad de los bañados aislando así algunas poblaciones sin embargo todas las escuelas han sido visitadas y salvadas todas las dificultades debe ser esto en mucho a la eficaz ayuda que me han prestado algunos vecinos de los puntos que he recorrido y incluso en el mismo informe reconoce a los vecinos los menciona y a continuación deja no lo dice tan frontalmente pero deja entrever que contó con la ayuda de los vecinos y no tanto con la ayuda del Consejo Nacional de Educación para poder cumplir con su tarea Ahora para quizá también un poco ya en tono de ir planteando algunas líneas de cierre además de esta lógica de construir una mirada sobre la escuela una mirada que le da de alguna manera ciertas coordenadas de organización a la escuela de devolver sobre los funcionarios del nivel central también una serie de miradas sobre la organización escolar sobre el territorio sobre la relación entre territorio población y escuela los inspectores también tienen una serie de funciones materiales muy importantes en la expansión del proceso de escolarización y mencionábamos la distribución de útiles pero quería leer un fragmento que a mí me fascinó digamos de un informe de días sobre todo si uno trata de imaginarse las escenas que describe está relatado en el tono de un informe de una manera bastante plana pero habla de algunas escenas bastante importantes dice en el mes de julio de 1890 llegaba el suscrito acompañado del juez de paz señor Lobos de un herrero y otros vecinos a la casa escuela con el objeto de abrir la puerta que por espacio de mucho tiempo había permanecido cerrada y tomar nota de las existencias Candelaria no tenía escuela hace un mes noviembre de 1891 llegaba por segunda vez a esta población de Misiones encontrando contentos a sus vecinos entusiasmados por la educación y funcionando una escuela con 51 niños bien dotada y servida las medidas del Consejo Nacional asesorado por esta inspección habían dado resultados benéficos segundo punto la casa en que funciona la escuela tiene capacidad para 60 niños las paredes son de barro y travesaños de tacuara el techo de paja y el piso de tierra el salón de clase es ventilado aseado e higiénico no hay una puerta entre el salón de clase y la pieza del maestro el pozo de balde no tiene brocal y los water closets se hallan en mal estado su propietario es don Basilio Simón a quien se paga de alquiler pesos 20 mensuales el señor Simón ha estado empeñado en que se le paguen pesos 25 pero una asamblea de vecinos resolvió cederla por 20 pesos después de haber oído las razones por mi expuestas dice mi inspector la construcción de una casa para la escuela es muy necesaria en Candelaria persiguiendo esta idea reunía a los vecinos a objeto de pedirles su cooperación como consta en el documento que va en el anexo B resultado de la suscripción es el siguiente pesos 233 en efectivo 79 en trabajo personal 3000 ladrillos y el importe de algunos meses de alquiler para la casa el vecindario de Candelaria ha evidenciado una vez más su buena voluntad por la educación popular esto está en diálogo con el capítulo de la renta de Sarmiento es decir el pago de impuestos por parte de la comunidad es una medida de su compromiso con el avance de la escuela más que un recurso de financiamiento de la escuela en sí mismo cuatro para hacer una casa escuela en este punto se cuenta con los siguientes recursos primero hay dos manzanas destinadas para la construcción de edificios públicos y aunque el consejo nacional no tiene terreno escriturado no faltaría donde efectuar la obra segundo las pequeñas donaciones a que se se referencia más arriba tercero algunas maderas acopiadas y labradas allá del apacho y de Urundey que el señor gobernador me ha prometido donar fíjense como había hablado con el gobernador con los vecinos le escribía al consejo nacional de educación para conseguir los materiales para levantar la escuela con pesos cuatro mil que acordara el consejo podría procederse a levantar el edificio le dice al consejo previo contrato que es de práctica en estos casos siguiente punto niños inscriptos setenta y seis cuarenta y ocho varones y veintiocho mujeres encontré presentes veinte mujeres y treinta y un varones la escuela comprende cuatro secciones el término medio de los conocimientos de los niños de los conocimientos de los niños perdón es regular el preceptor don Pedro Guerrero que pone el servicio de la escuela a su buena voluntad goza de generar simpatías en el vecindario faltando un miembro al consejo escolar y no concurriendo a sesiones el señor don José Gauna soy de la opinión que se nombre vocal de dicha comisión a don Pedro Bascari el fondo escolar de este consejo es de peso setenta y nueve con setenta y cinco y cierra con una síntesis diciendo son medidas necesarias uno votar pesos cuatro mil para la construcción de la casa escuela dos comunicar al consejo escolar que con los fondos propios componga los water closets el pozo de balde y coloque la puerta y la ventana que hacen falta tres nombrar los vocales del consejo antes mencionados y cuatro mandar proveer los pedidos de útiles elevados con fecha 15 se ve acá hay un papel que está descrito de una manera muy en tono de informe burocrático pero que es revelador de una serie de escenas de gestión de este inspector articulando voluntades de presión tal cual de presión e incluso de representación de la comunidad local frente a las autoridades porque lo que él hace ahí es bueno yo te cuento reunir a los vecinos ya hay algo de plata hay buena voluntad hay ladrillos necesitamos que voten los 4.000 pesos para que haya una escuela y esto como decía el colega está digamos todo el tiempo en los informes de Díaz como un reclamo como una demanda permanente dependiendo de las gestiones del consejo nacional a su vez a veces las demandas son incluso más perentorias ¿no es cierto? más bueno ponen en evidencia también por el otro lado un cierto una cierta tensión con la figura de Díaz que se convierte en un inspector también incómodo para algunas gestiones del consejo nacional con estos reclamos ¿hay informes posteriores no se evidencia que se está solicitando alguna necesidad se haya recibido? bueno en el mismo informe sobre otras localidades va contando cómo se construyen algunas escuelas sí hay ahí también un reconocimiento cuando esas escuelas se construyen en la mención de los informes pero el tono es el de de lo que bueno lo que se hizo es lo que había que hacer digamos ¿no? claro claro de todas formas está esta idea de la expansión primero de que cualquier toda comunidad tiene que tener una escuela de hecho fíjense que el informe comienza contando la primera visita en donde lo que él ve es que hay una escuela cerrada y no es que eleva un informe sobre la escuela cerrada va y abre la escuela no hay mucha vuelta va, abre la escuela hace un inventario ¿no es cierto? y impulsa que se nombre maestro para que la escuela vuelva a funcionar digamos o sea que ahí hay un celo digamos muy personal por la expansión del proceso de escolarización porque cada comunidad tiene una escuela y también porque se multiplica en las escuelas todo el tiempo esta idea de la cuantificación que acá fíjense que también aparece es también tratando de mostrar exactamente si es suficiente ya anticipando bueno que puede haber más necesidad de una nueva escuela o de otras escuelas en la comunidad es decir eso también está permanentemente mencionado en los informes de Díaz pero esto que vos comentás es particularmente relevante las preocupaciones de Díaz en particular pero de muchos de estos inspectores se revelan también como el canal por el cual la comunidad local digamos le demanda a las autoridades la asistencia la provisión de recursos y muchas veces también los maestros es decir a veces no es reunir a los maestros sino preocupa el atraso del salario de las maestras o de los maestros de una comunidad que los maestros no se han cobrado reclamos que van en múltiples planos reclamos que van al consejo general reclamos que van al consejo nacional no es cierto porque en este caso por ejemplo los reclamos son al consejo nacional porque se trata de territorios pero cuando nosotros leemos los informes de Elguera Sánchez por ejemplo que son en la provincia de Jujuy el reclamo tiene esas dos partes digamos al consejo nacional para que envíe fondos a la provincia y a la provincia para que los pague digamos para que los haga llegar los ejecute exactamente hay un último una última referencia que a mí me interesaba hacer ya pensando por ahí en el cierre de este ciclo ya sobre 1910 que es cuando la estructura de inspección ya ha avanzado en un cierto grado de especialización y empiezan a aparecer ciertas figuras especializadas dentro del cuerpo de inspectores tanto en términos de los temas de inspección como de los territorios etcétera y en este caso son las instrucciones a la inspección general de provincias perdón de la inspección general de provincias a los inspectores viajeros que era esta figura que habíamos mencionado hace un ratito ¿no? que es de que está en el marco en realidad de el reglamento aprobado en 1910 ¿no? dice de acuerdo con la reglamentación general de las funciones de los inspectores dependientes aprobada por el honorable consejo en sesión de fecha 25 de febrero de 1910 la inspección general de provincias ha resuelto establecer el siguiente procedimiento que deberán seguir los inspectores viajeros en sus visitas a las escuelas nacionales aquí lo que estamos viendo es una que la función del inspector viajero empieza a estar vinculada específicamente a la expansión de las escuelas Laines ¿sí? es decir son inspectores nacionales en provincias pero que van a haber escuelas nacionales en provincias la ley Laines en ese sentido de alguna manera funciona como el cierre del ciclo de la ley de subvenciones de 1871 ¿no? es decir el problema planteado por la constitución de 1853 con la ley de 1871 se atiende mediante el giro de fondos de la subvención a las provincias pero las escuelas siguen siendo provinciales con la ley Laines frente a las dificultades que una provincia puede enfrentar para sostener el proceso de escolarización la educación primaria la nación crea escuelas propias en territorio de las provincias ¿no? la expansión de las escuelas Laines está atada un poco a ese proceso ¿no? y entonces se cierra un poco ese ciclo que se ve abierto con la ley de subvenciones a pesar de que coexisten durante un periodo las dos leyes en funcionamiento hasta que la ley de subvenciones finalmente empieza a caer en desuso porque básicamente el modo en que la nación atiende exactamente los pedidos provinciales es creando escuelas digamos ¿no? dice su principal misión la de los inspectores viajeros consiste en comprobar la eficacia de la acción docente desarrollada por la escuela en relación con el medio social en que se desenvuelve la escuela nacional no debe ser una institución reglamentaria implantada uniformemente en toda la república respondiendo a un criterio absoluto y único sino más bien una institución eminentemente educadora que sepa conciliar los intereses de la instrucción primaria con la orientación que nuestro tiempo aspira a dar a la cultura popular de ahí que la escuela si bien se rige en su parte técnica y administrativa por un determinado cuerpo de disposiciones escritas uniformes necesita además ser orientada hacia ciertas tendencias actuales impuestas por la manera de ser de nuestra nacionalidad en las diferentes regiones que la constituyen esta es la obra que deben realizar las inspecciones que sobre ella ha establecido el consejo nuestro país tiene desemejanzas tan grandes de población de costumbres de medios de vivir de socialidad entre sus varias comarcas que la obra de nuestra escuela debe tender ante todo a adaptarse a ellas y como esta adaptación no siempre se produce por la simple presión circundante del medio sino que es necesario orientarla o estimularla debidamente los inspectores cuidarán de estudiar las características de la región que visitan para tratar de llevar a sus escuelas el estímulo o la orientación necesarios lo mismo que para determinar en los informes que eleven a esta superioridad la relatividad consiguiente de apreciación de acuerdo con este criterio no se debe juzgar a la escuela dentro de un canon invariable de principios estrictos sino regionalmente midiéndola por la acción que es susceptible de desarrollar en el medio material y social en que actúa en este caso los inspectores viajeros tienen justamente una función casi inversa a la que parecía suponer el origen de la función ya no es vehiculizar una serie de disposiciones nacionales hasta las provincias y las escuelas sino al revés promover la adecuación de esas escuelas a las características regionales o locales estas son las instrucciones especiales de los inspectores perdón de la inspección general de provincias a los inspectores viajeros de 1910 es emitida por el consejo general de educación perdón el consejo nacional de educación y en esto para cerrar en este tránsito digamos entre la ley de 1871 y estas disposiciones que encontramos ya al tono con el espacio que se abre con la ley Lainez y esta idea de un Estado Nacional creando escuelas en las provincias pero también promoviendo que se por lo menos en el texto del reglamento siempre sabemos que los textos de los reglamentos son esos textos de los reglamentos pero promoviendo esa adecuación al medio local decimos hay la construcción de una mirada de los inspectores sobre las escuelas que es una mirada estatal sobre el proceso de escolarización digamos que no preexiste a los inspectores y en ese sentido esa noción del inspector como el burócrata que lleva a la práctica un orden legal que lo precede y lo preexiste debe ser relativizada cuando nosotros leemos los informes leemos la producción de los inspectores lo que vemos es una función y una mirada en construcción ellos permanentemente están definiendo en acto los contenidos de su intervención lo que van a decidir lo que van a hacer muchos de estos inspectores hacen cosas y describen luego cosas que hicieron que no les fueron indicadas previamente que las hacen porque consideran que es lo que deben hacer en el marco de un mandato mucho más general que tiene que ver con impulsar la escolarización en el territorio el papel de Díaz que acabamos de describir abriendo una escuela hablando con los vecinos consiguiendo los fondos es eso de hecho termina demandándole a sus superiores algo que sus superiores no le habían pedido que haga por suerte en el caso de Díaz así que bueno eso aplausos gracias gracias aplausos aplausos